Hoy visitaremos un lugar donde la naturaleza ha decidido ponerse guapa. Las tonalidades del agua parecen imposibles y cada rincón es como un dibujo perfecto. Buenos días viajeros, nos despedimos de Sadar y hoy los voy a llevar al lugar natural más famoso y visitado de Croacia. Nos quedan unas dos horas de camino. ¡Vámonos! A ver, estamos llegando a la Guest House, pero no la... Viajeros, llegamos a Plitvice, pero en realidad Plitvice es el parque nacional y alrededor de ese parque nacional que es muy grande, hay varios pueblitos y hoteles porque este es un lugar muy popular. La neta, muchísima gente viene a visitar este parque en una excursión de un día desde Zagreb, desde Sadar o a veces desde Split. En todos lados te venden esa excursión en la que vienes en un camioncito y paseas durante el día aquí en el parque. Yo la neta preferí dormir aquí por dos razones, para tener más tiempo en el parque y también por si no me da tiempo de ver todo, regresar mañana en la mañana. Así que encontré este hotelito que es en realidad una Guest House, que es como si te quedas en la casa de una familia, está bien bonito, la gente muy amable. Ya se sintió que dejamos la playa, empezó a hacer frío, así que es la primera vez en Croacia que me voy a poner pantalón y chamarrín. Vamos a explorar el parque, no sin antes hacer la prueba del colchón. La ventaja de este Guest House y de todos los que están aquí es que estamos a 500 metros de la entrada número uno, eso significa que no necesitan un coche para llegar al parque porque hay que pagar estacionamiento dentro del parque, además ahorita que es verano dicen que es catastrófica la cantidad de gente y que luego no hay estacionamiento. Así que voy a caminar 500 metros de entrada uno y luego ya empezamos a explorar y les doy mis tips. Son más o menos unos 10 kilómetros de senderos, así que hay que planear bien su ruta. Yo voy a hacer una ruta que es muy popular pero la verdad muy buena porque que ves prácticamente todo. Este es el parque, estamos en entrada uno y vamos a caminar todo este rosa, vamos a ver la gran cascada y vamos a caminar todo, todo, todo hasta acá y luego aquí vamos a agarrar un barco que nos va a llevar hasta acá y de aquí vamos a tomar un autobús que nos lleva a la parte superior porque si no tendríamos que subir mucho y luego ya bajaremos caminando hacia la entrada dos y regresarnos hasta la uno. Wow viajeros, estoy impresionado con este lugar y llevo 20 minutos recorriéndolo, está muy impresionado. Es espectacular, es espectacular la claridad del agua y el color de agua. Esta detrás de mí no solamente es la cascada más alta del parque sino también de toda Croacia, mide casi 80 metros, mide usted nomás. ¡Suscríbete al canal! Viajeros, está demasiado hermoso este sitio. Además esta es la época menos adecuada para venir y aún así es sorprendente. El verano, julio y agosto no es el mejor momento para venir. Como pueden ver está llenísimo de gente, las filas para todo son larguísimas y además el caudal de las cascadas está en su mínimo. Así que si pueden venir primavera y otoño dicen que son muy especiales. He visto fotos inclusive de invierno y está así todo nevado, muy espectacular. No puedo creer el color del agua. Es así de wow, o sea he tomado cientos y cientos. Creo que tengo horas y horas de videos, están espectaculares. Música Así está la cosa viajeros, miren hay una parte del parque en la que te subes a unos botes para ahorrarte una caminada y más o menos que veas el paseíto en el bote. El problema es que hay tanta gente que la fila es como de una hora. En esta zona también hay restaurantes y asuntos. Entonces dije pues no me voy a subir al barquito, mejor me voy a ir caminando. O vemos si se relaja y voy a comer. Así que voy a comer una hamburguesa, unas papas y una cerveza que me costó 70 cunas. Y aceptan tarjeta, puedes pagar con tarjeta. Pero bueno hay muchísima gente. Eviten el verano, pero el lugar está espectacular. Y tampoco, o sea hay mucha gente pero tampoco está así insufrible. Provecho. Pues imposible la fila para el bote viajeros. Era como una hora de espera así que elegí mejor caminar el sendero que son dos kilómetros. Así que me va a tomar igual o menos que estar ahí parado haciendo la fila. Y sirve que así bajamos un poco las calorías de la hamburguesa y las papas y esa cerveza que me comí tan rápido que ya empiezo a ver los lagos rojos. Miren ahí van los botes. Adiós botes. Prefiero caminar. No no es cierto, sí me quería ir en bote pero está imposible. Oigan me está gustando este sendero porque está más tranquilo y está muy bonito además. Está bien padre porque en el parque la gente puede traer sus perros como este señor miren. Mucha gente trae sus perros y los vienen a pasear y la verdad está... eso me gusta fíjate, me gusta. Ahora vamos a tomar este autobús para ir hacia la parte de arriba. Ahora vamos a hacer nuestro circuito superior, así lo he bautizado. Es una serie de senderos que hay que escoger entre varios. Ahí tienen que armar ustedes su propia ruta para que decidan por donde más o menos quieren. Yo voy a armar una combinación que todavía no sé exactamente cómo es. Pero ustedes síganme viajeros porque confíen en mí. Oh, it's gonna be a good day. When I see you coming down low. Oh, it's gonna be a good day. Okay, good day. From the highway of my beating soul. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Viajeros, fíjense que les estoy manejando la frustración videográfica Porque no hay forma de que una foto o un video refleje lo impresionante de este sitio No sé por qué, es muy mágico, pero hay que estar aquí para entender Uno, sus dimensiones y dos, como que su belleza, es de verdad demasiado bello Pero yo había visto ya videos y fotos y la verdad nada que ver, no se puede A este lugar no se le puede sacar una foto que le haga verdadera justicia Así que disculpen los viajeros, una disculpa porque no les puedo retratar la esencia verdadera de este sitio Pero se les invita a venir, este sitio lo tienen que tener sí o sí en su itinerario por Croacia Porque está bellísimo Si quieren ver más videos de maravillas naturales y cosas bonitas y cascadas y lagos Y eso les voy a dejar en la descripción los videos que hice en Chiapas, en mi país México, que tiene muchos lugares muy hermosos naturales para que los vean Y si se les antoja, los visiten Híjole viajeros, ahora sí traigo una cara de cansado Espero que les haya gustado tanto este lugar como a mí Me encantó, la verdad está increíble Les voy a dar un par de consejos si piensan venir Dedíquenle todo el día Es grande el lugar y la verdad vale la pena quedarse Yo sé que hay mucha gente en verano Pero por ejemplo ahorita falta como hora y media, dos horas para que cierren Y ya no hay nadie y está súper tranquilo Así que vale la pena de verdad dormir acá Y verlo con las distintas posiciones del sol y el color del agua Si quieren recorrerlo todo, traigan buenos tenis Porque la verdad es grande el lugar Y pueden traer sus bebidas y su comida si no quieren gastar Aunque adentro hay muchos restaurantes que venden comida rápida Además de bebidas y también helados y esas cosas Y para los que están preguntando del dron Ya se van a empezar, aquí es Parque Nacional No se pueden volar los drones Y nada más que aquí si está lleno de letreros Y si te avisan, si te enteras Comenten todo lo que quieran viajeros Y si no han visto mis otros videos de Croacia Se los dejo en la descripción Denle like, compartan mis videos por favor Y nada, espero que les haya gustado tanto como a mí Lo disfruté mucho, estoy muy feliz, muy feliz No se les olvide suscribirse Que también tenemos una línea de asistencia al viajero Por si tienen alguna duda de viaje Y también les recuerdo que tenemos una tienda en línea En donde pueden comprar varios productos Para e inspirados en los viajes Haciendo colaboraciones con diseñadores mexicanos Y productos mexicanos Ahora si viajeros Vamos a empezar la exploración de la ciudad de Sagre ¿Para qué le ponen oficinas del centro Si no está en el centro verdad? Y tiene más que ver con el arte de los fracasos amorosos Es el museo de las relaciones rotas Pero cuenta la leyenda que milagrosamente De entre los escombros haría una imagen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!